Moldavia Han sido tres semanas muy intensas en Moldavia ayudando a los refugiados que huyen de la guerra. Construir un relato desde el trabajo de una emergencia humanitaria es ser transparente, contar los hechos, no tomar parte, enfocarse en las necesidades y no en el contexto político. Los medios de comunicación y las redes sociales son aliados indiscutibles para movilizar la ayuda. La información es fundamental para lograr financiación. El reto es transformar el impulso repentino de ayudar en una decisión comprometida y sostenida en el tiempo. Este videoblog ha sido una manera de estar con vosotros desde el terreno, para enseñaros de primera mano cómo trabaja un equipo de emergencias. Hemos querido contaros la cara más humana de este conflicto. Gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo, junto a los que más lo necesitan.